Dicho que me he dicho yo, que si no lo hubiera dicho, no hubiera dicho que no Yo no quiero vivir en cadenas, yo no quiero vivir en cadenas Anoche estuve soñando, eras tu que no quería, anoche estuve soñando, eras tu que no quería Y que me quedan bien seguidores, y tu abuelo me enseñó No, no quiero vivir en cadenas, en cadenas, yo no quiero vivir en cadenas En cadenas, aquí no la mancha, en cadenas, aquí viene y me agoní En cadenas, aquí voy a dejar de comer, en cadenas, yo no quiero vivir en cadenas Ayer no yo pregunto, en cadenas, aquí se acaban En cadenas, aquí la terrible tortura, en cadenas, con panco de locura En cadenas, aquí viene y acalmame, en cadenas, aquí conmigo mi nada En cadena, aquí no amamos, en cadena, con el foco se agarró, en cadena, con el seguimiento y yo, en cadena, hazme a diga lo que diga, en cadena, haciendo como el sol, en cadena, 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 con ese comprennante, cuando quiero yo no lo puedo. En cadena, en cadena, en cadena, en cadena, en cadena, con ese comprennante, cuando quiero yo no lo puedo. En cadena, 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 en cadena Música Música